La provincia de Málaga ha acogido este martes la primera jornada de respuesta 21, un gran simulacro de emergencia regional que se desarrollará durante tres días en todas las provincias andaluzas y que va a poner a prueba los servicios operativos ante situaciones de grandes catástrofes. Se trata del primer simulacro que de manera simultánea combina varias emergencias como terremotos, maremotos, inundaciones y mercancías peligrosas que se organiza en la comunidad. Realmente el simulacro presencial ha sido en las provincias de Almería y Málaga, que es lo que evaluamos nosotros, y de despacho en la provincia de Granada. Desde mi punto de vista ha resultado un éxito en la planificación y en la ejecución del simulacro. Posteriormente, sin duda, vamos a ver las lecciones aprendidas. El equipo de evaluación y los observadores nos van a informar de la posible mejora que tiene este simulacro. Ese es el aspecto para nosotros más importante. Respuesta 21 supone un despliegue de medios y recursos como nunca antes se ha organizado en Andalucía al objeto de estar preparados ante una gran catástrofe que exija la activación de varios planes de emergencia y la coordinación entre provincias. En la actuación malagueña se ha desplegado un equipo ante un accidente de mercancías peligrosas, la evacuación de un colegio y el rescate entre escombros con la ayuda de los bomberos. Hemos activado el plan de emergencia por mercancías peligrosas, hemos debido a un deslizamiento en la calzada, en la carretera, donde ha habido un accidente y hemos recreado otros tres escenarios que se pueden producir cuando ocurren este tipo de emergencias. Uno ha sido una evacuación en el colegio de Canillas de Aceituno, hemos recreado tres escenarios con el Consorcio Provincial de Bomberos de colapso de edificios que se pueden producir donde ha habido fallecidos y también ha habido personas heridas e ilesos que se han evacuado a zonas seguras. El dispositivo de emergencias cuenta con el 112, Protección Civil, GREA, Plan Infoca, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, la Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Servicios de Extinción de Incendio de Diputaciones, Ayuntamientos y Consorcios, Policías Locales de los distintos municipios, Cruz Roja, Salvamento Marítimo, la Unidad Militar de Emergencias y Figurantes de la Escuela de Arte.